Rápido, suscríbete de 5 segundos si quieres tener la mejor suerte del mundo mundial durante toda esta semana Santi me dice, si ves a mycrack.exe el vídeo termina, búscalo como exe, saludos desde mi coche Pues saludos desde mi silla, vamos con el vídeo Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Google Imágenes En el que si vemos a mycrack.exe el vídeo termina y lo que tenemos que buscar es exe, vale Antes de introducir la búsqueda pues tenéis que dejar vuestro me gusta y suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo Dicho esto, vamos a darle a enter y si vemos, ¿en serio?